Con el fin de estar bien con su familia, ella soportaba eso. Pero a ver, él anda con una mujer que según tú y tu familia, digo, no hace falta que tú lo califiques así, ni tu familia lo califique así, porque es muy simple. Una persona que se involucra con un señor o una señora que están casados, que tienen familia, que no están respetando, con todo respeto, señores, perdónenme, pero no son personas ni decentes ni dignas. Yo estoy muy molesta contigo, jovencita, ¿cómo la ves? Entonces ya estabas deprimida, acostada, congojada. ¿Y tú qué haces por eso? Te tengo una noticia. A tu amante nadie la vamos a respetar, ¿sabes por qué? Porque es un amante, no es una esposa. Ay, qué linda con este tema. Dejaste a tu familia por una cualquiera. Claro que sí. No es una cualquiera, porque para mí es mi nueva pareja. Entonces, ¿quién es? Es mi nueva pareja. Me dices entonces, ¿cómo se le dice a una mujer que sabiendo que hay una familia que va a destruir, que se está involucrando con un hombre casado, tiene el descaro de irse a meter a tu propia casa cuando está tu esposa? ¿Cómo se llama? Para mí es mi mujer, porque yo con ella ya no quiero nada, Rocío. ¿Vosotros no te divorciaste de la otra? ¿De Marta? No, no me he divorciado por lo mismo. Mamá, no quito. Hemos tenido problemas, ella no me comprende. Mi mamá, mi papá ha hablado con mi mamá para que te pudiera divorciar. Por culpa, a mí no tiene que estar haciendo así. Linda, creo que te estás perdiendo en la información. Una, no se necesita que alguien esté de acuerdo. Lo hemos visto aquí con Lupita, ella nos lo se ha comentado. Cuando alguien se quiere divorciar, así la otra persona no esté de acuerdo, hay un divorcio. Cuando menos legalmente, ya ustedes ponen tierra de por medio. Ahora, ahora, perdóname, pero qué descaro de irse a meter a la casa de tu esposa, de tu familia. Yo muchas veces le pedí un divorcio, Rocío. Yo muchas veces le pedí un divorcio, nunca me lo quiso dar. Y por eso lo quiso meter a mí. Ella no se les atendía mucho. Ahora, ¿qué es lo que se te hace una falta de respeto? No, 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 no. O no sabes, o no sabes, escúchame, o no sabes, o te estás haciendo tonta. Pero la amante de tu papá. No es tu amante, ya ahorita es tu pareja. Ya es mi pareja, es mi pareja, los viejos. No, 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 no. Yo no le puse nada a tu mamá para que quiera hacer esto. Amante. Está mal, amante. Ya te dije, no, tú más le pones de la cosa que no, yo nunca me mices conmigo. Por favor, Elizabeth, Lupita, ¿cómo se le llama a una persona que no está casada y que anda con un hombre casado? Adulterio, Rocío. Y amante. Es un acto ilícito, por supuesto. Entonces estoy calificando bien a la señora que ocasionó que tu esposa se tratara de quitar la vida, ¿verdad? Lupita, es amante. Correcto, Rocío. Correcto. Ahorita vengo contigo. Linda, ¿tú adoras a esa mujer? Pues no la adoro, Rocío. No, no, por conveniencia. ¿La prefieres a tu mamá? No, prefiero a mi mamá, pero si mi mamá... Pero pregunta a mi mamá, tu confianza, el amor que tu mamá, tu familia, tu confianza, el amor que tu mamá, tu familia. Pregúntale. Mi mamá se ha ido a los que talogarla. ¿Pregúntale? ¿Estás mal? ¿Estás mal, lo que dije? Por favor, Elizabeth, por favor, Elizabeth. A ver. Mi mamá se desatendió de nosotros. Mi papá llegaba cansado de trabajar, Rocío. Llegaba cansado de trabajar y él era el que nos cuidaba, él nos daba de cenar. Él es tuyo. Mi mamá se la pasaba llorando en una cama, Rocío. Muy bien, además que cuando te parieron, no lo hizo tu mamá ni la amante de tu papá, digo, tu papá ni la amante de tu papá, sino tu mamá. Cuando tú llorabas en las noches, quien se levantaba era tu mamá, no la amante de tu papá. Pero estos tiempos ya se acabaron, Rocío. Estos tiempos ya se acabaron. Ahora ya se llama jovencita. Todo esto que lo estoy diciendo para hacerte tratar de entrar en razón. Pero no hay justificante. Tú ni siquiera una visita has tenido al hospital donde está tu mamá. A mí me deprime. A mí me deprime. Ay, pero también está pendiente porque está ahí. Ahí está, le digo, por la amante de tu papá. No, no ando paseando, Rocío, sino solamente convivir con ella. A que le dé a ella, a que también me dé a mí, pues que no sea a los dos. A los dos, tanto derecho tiene su amante como de derecho tengo. ¿Qué es? ¿Ahí está el interés? ¿Cuánto interés tiene? 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 No voy a permitir que mis hijos le sigan despreciando la vida a mi nuera. Fue una canallada de Abraham haber dejado a su mujer. Fue una mujerzuela que no vale la pena. Mis hijos no tienen la culpa y yo haré todo lo posible por defenderlos. ¿Qué le pasó a su hijo, eh? ¿Por qué es tan inconsciente? Yo sé que usted, su suegra, la suegra de Marta, la única que la va a ver al hospital, la única que está, digo, además de Elizabeth, la única que está al pendiente y la única que, por supuesto, no quiere que la saquen de su casa, ella y a sus nietos, porque además los quieren desalojar, ¿cierto? Sí. ¿Y usted conoce al amante de su hijo? No. ¿Usted reconoce al amante de su hijo como su mujer? No, no, no la reconozco. No, mamá. De veras. No, no la reconozco, no. No, no, no. ¡Eso, niña! Yo te la he querido llevar, mamá, y la han encantado. ¡Eso, niña! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por tu culpa mi nuera Marta es en el hospital. Yo te dije que Marta, ya no quiero. Por tu culpa. ¿Y cómo es posible que tú? No, 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 no. Mira, ahora ya cambió, ni le puso una, por sincero. Primero está tu mujer, doña Margarita. No, mamá, para mí, esta señora ya no es nada de mí. Sí, 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 gracias. A ver, por cierto, por cierto, y a propósito de lo que acaba de decir doña Margarita, es verdad, esa mujer tiene hijos por donde quiera, y además, más adelante vamos a saber qué pasó con sus hijos, porque dicen que buena hija, buena madre, buena amiga, y bueno, 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 bueno. ¿Tú sabes de esos hijos? Sí, 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 sí. ¿Dónde están, según tú? Están con ella viviendo también. Ah, ¿también? Sí. No me digas. ¿Y qué sabes de esos hijos? ¿Cómo no? Ustedes no saben. ¿Qué saben? ¿Qué saben? No saben. Yo los tengo, yo también les ayudo a ellos, Tatico me ayudo a mis hijos, también. Pero él sí mantiene a sus hijos del amante. También a mis hijos. A mis hijos no los mantienen, no les dan ni un peso, ni un peso les dan. Deja, 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 deja que vayamos avanzando. Imagínate, Lupita, en escenario. La señora en el hospital en estado de coma. La hija mayor ya sabes cómo se expresa de ella. El tipejo este se fue con la amante. Abandonó a sus otros tres hijos, 15, 10 y 8 años. No contento con eso, los niños están a cargo de Elizabeth. No les da ni peso, para nada. Y además, quieren echarlos a la calle para entrar a vivir en la casa. ¿Qué tal, eh? La tengo que llevar, así de grande, así de grande de los calzones. Bueno, yo creo, señores y señoras, que ya llegó el momento de conocer a la señora, bueno, señora, no puede ser. Nadie sabe a la vida. A la persona esta que destruyó este hogar. Adelante, Claudia, por favor. Por primera vez, por primera vez. No, no es una cualquiera. En más, ¿cuántos programas llevamos, Ericka? ¿Ciento qué? ¿30? ¿120? Aproximadamente en 120 programas que llevamos al aire en Cosas de la Vida, en esa segunda temporada. Por primera vez, me da vergüenza conocer a una persona como tú. ¿Por qué, Rocia? Porque eres una descarada. No soy una descarada, Rocia. Ellas se empeñan en decir que yo soy una mala mujer. Yo no soy ninguna mala mujer, Rocia. Yo no sé si eres buena o mala. Yo nada más te voy a decir una cosa. Nadie se mete en medio de un matrimonio de una familia, porque no lo hiciste tú. Yo no me metí en un matrimonio. Nadie se mete en medio de un matrimonio. Porque cuando yo venga la viana. No, 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 señor. Señorita, a ver. No. Escúchame. Cuando tú conociste a Abraham, bla, 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 estaba casado juntos y acabó. Sí, pero de antemano yo sabía que ella no tenía nada que ver con esa señora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Viste el acta de divorcio? Pues tanto como ver el acta no, pero yo sabía antemano que ella no llevaba una buena relación. Dime la cosa. ¿Tú sabías que no tenía nada que ver? ¿Te consta que no tenía nada que ver? ¿Por qué te le fuiste a meter a la casa? Porque mi... Porque... Tuvimos una vieja. No, porque Luis se le planteó una reunión que ella hizo. Ah, sí. Y yo estoy compartiendo con él. Señor, encima, encima de descarada, no tienes ni gota de dignidad y de decencia, ¿verdad? ¿Por qué? Para nada. Porque perdóname, mi reina, alguien que se dice querer ser señora y que le vea en su lugar y si ya la relación se terminó, una, me espero y le digo, a ver, ¿de verdad se terminó la relación? A mí me enseñas el acta de divorcio. Y desde entonces empezamos a platicar. Ahora, ¿me invitas a una fiesta en la casa de tu mujer? No, señora. No. No tienes que ir por dignidad y por respeto. No hagas lo que no quieras que te hagan. ¿De verdad? Mira, ¿te mereces? El pueblo venía. ¿Por mil veces te mereces? Ay, 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 ay. Hacía mucho que no me enojaba. De esta manera lo confieso. No hay nada que me moleste más que ese tipo de injusticias. Y saber a una persona en un hecho de muerte y en el estado de coma y que nadie le haga caso. Dejaste a tu familia por una cualquiera de nuestros temas, señores. Y por duro que parezca, pues regresamos. ¿Cómo que no?